Solo salgo para jugar con mi primo a la pelota y vuelvo antes de que oscurezca. Brian Bulley, el actor que se hizo famoso por el papel de Pedro Pedraza en El Marginal, contó que ya no sale solo a la calle por temor a ser víctima de un hecho de inseguridad. Ahora nada que ver con lo que era antes. Es totalmente distinto. Al que viene dado vuelta le da igual si le das el celular o si te retobas, te va a tirar, explicó Bulley en el programa PH, podemos hablar. Hay gente mala en la calle y tengo miedo de que organicen un secuestro porque soy conocido. No tuve amenazas, pero siempre hay gente mala que me escribe por Instagram así que no salgo de mi casa solo, aclaró el actor. Andy Kuznetsov, el conductor del programa, le dijo, sorprendido, es muy loco porque el actor de El Marginal termina sufriendo que le pase lo mismo que la gente a la que representa, en la serie. El actor, sin dudarlo, asintió. El otro día estaba tomando mate en la casa de mis parientes y pasaron dos tipos que hablaban entre ellos y decían, estoy enfierrado hasta las bolas. Y como que me agarró miedo. Me compré una bicicleta y ya no salgo solo. Tengo amigos policías que viven a la vuelta de mi casa. El otro día vinieron dos tipos que se estaban subiendo a un colectivo y me dijeron, vos sos el enano de El Marginal, ¿no? Les dije que sí. Y... ¿Cómo va a ser la tercera temporada? Me preguntaron. Les respondí que no les podía contar. Vos te pones en hortiva, me empezaron a decir, relató Buley. Y, si yo, no lo hice a propósito, pero me crucé y le hablé al policía, pero no porque me gritaron, sino porque lo fui a saludar. Él me dijo, quedéis tranquilo acá. Y los otros en el colectivo me seguían agrediendo y me decían, no te vamos a hacer nada. Estos tipos están locos. Punto. Me quedé con miedo.